Todo el mundo sabe en este país que votar al PP es votar a Ciudadanos y a Vox, porque además eso es lo que está buscando el líder del Partido Popular, una alianza tripartita, se está empeñando además y se está esforzando en ello, por lo tanto eso es lo que anuncia el Partido Popular, un casado que ha escorado el partido hasta un extremo irreconocible y que augura confrontación con Euskadi. Por lo tanto yo, la economía vasca, no se preocupe, ya la defenderá el PNV como ha hecho siempre y como lo sabe muy bien la industria vasca, porque anda que si está esperando al PP, por eso lo de la agenda vasca, por eso es importante tener una visión desde aquí, porque ha habido gobiernos, incluidos los del PP, que la industria y la economía, una economía como nuestra, productiva e industrial, pues les ha importado absolutamente nada, por eso hace falta una perspectiva propia, desde aquí a la hora de modular las políticas que se puedan hacer en Madrid, porque Madrid tiene una gran influencia directa e indirecta en muchas cosas que suceden en Euskadi.